El médico que logró impedir que el gobierno importara los medicamentos que tuviera mayor precio en Colombia que en el exterior, esta semana se posesionará como presidente de Café Salud, EPS que pertenece al grupo Salud Cop. Se trata de Mario Andrés Urán, un médico cuyo nombramiento anterior en Caprecon fue cuestionado porque haciendo lobby para la farmacéutica Roche, logró impedir las medidas que abaratarían el precio de los medicamentos en el país. Ya como director de la EPS estatal Caprecon, vinculó como director seccional de La Guajira a César Augusto Ballesteros, a pesar de que la policía había informado que este se había reunido con el paramilitar Jorge 40 para garantizar la participación del bloque norte de las autodefensas en el presupuesto de la salud de ese departamento, según los acuerdos de la parapolítica. En el mismo sentido, se le acusó de distribuir políticamente los cargos de la entidad y se mencionó el nombramiento de Gloria Elena Arizabaleta, cercana al senador Roy Barreras, a quien no pudo nombrar como subdirectora y terminó nombrando como asesora con una mayor asignación salarial.